De acuerdo con algunos empleados y ex empleados del Ministerio de Finanzas, fue la institución que les otorgó el derecho de vivir en el área. Los otros inconformes señalaron que un ex miembro del sindicato de dicho ministerio los estafó, cobrándoles entre 20 y 25 mil quetzales por cada terreno, pero nunca entregó los títulos de propiedad o algún comprobante. Ante esto, algunos grupos piden a las autoridades investigar el caso y ponerle fin a los conflictos, ya que temen por su vida y la de su familia. Estas personas por segunda vez están tratando de ingresar ilegalmente acá, a este lado del Estado, de trabajadores de finanzas públicas, somos de aquí para allá, todos son trabajadores, ellos no dieron absolutamente nada, ni los conocemos, sabemos que son mareros. Ayer en la noche entraron, pusieron una bomba ahí, venían con escopetas, entraron y se fueron a refugiar hasta allá atrás. Atacaron a pedradas, tiraban botellas con gasolina para acá adentro. Lamentable, pero eso fue una gran estafa que hizo este sindicato. Entonces ahora nosotros, como no vemos resultado de nada, entonces nosotros con todo gusto venimos, y los vecinos están de acuerdo que vamos a agarrar nuestras áreas, estas áreas de aquí para allá, porque esas ya fueron pagadas. ¿Cuántas familias son aproximadamente? Bueno, y continuamos hablando del tema, y la Policía Nacional Civil capturó a 16 supuestos invasores, quienes estaban alterrando el orden público en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico. Al juzgado de turno fueron trasladados 11 hombres y 5 mujeres, quienes reclamaban unas propiedades. Autoridades de la PNC indicaron que elementos antimotines continúan resguardando el lugar para evitar que haya otro enfrentamiento. Bien, pero ¿qué está sucediendo en este tema en estos momentos a esta hora de la tarde? Pues tras estos disturbios en la zona 17, la policía trasladó a más de una docena de personas a tribunales. En estos momentos se encuentran a la espera de ser escuchados por un juez de paz, pero es Rubén Lacan quien nos da más detalles al respecto. Así que, Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Katherine, muy buena tarde. Qué gusto poderte saludar. Justamente alrededor de la una de la madrugada de este día fueron trasladadas las 16 personas hasta Torre de Tribunales. Les es de mencionar que la Policía Nacional Civil informó que estas personas fueron detenidas tras agredirlos con piedras, palos y algunos otros objetos. Estas personas ya se encuentran en carceleta de Torre de Tribunales y posiblemente en los próximos minutos estarán llevando esta audiencia. Ellos comparecerán ante un juez de paz y éste emitirá una sanción contra estas 16 personas. Recordemos bien que es una falta y no un delito lo que ellos cometieron por haber agredido a las fuerzas de seguridad y alterar el orden público en la madrugada de este día, justamente en la disputa de algunos terrenos. Es así como ellos se encuentran a la espera de ser escuchados por el juez. Posteriormente, él les dará una caución económica para poder quedar en libertad. Una sanción, una multa por estos hechos que cometieron hace pocas horas. Catherine, esto es lo que trasciende a esta hora de la tarde desde Torre de Tribunales y es con hecho que volvemos al set principal.